Bienvenidos a Disney+. Naveguemos juntos la plataforma. En la parte superior de la pantalla se encuentran las películas y las series más nuevas, destacados aquellos contenidos que creemos que querrán ver, ya sea una película agregada recientemente como La Dama y el Vagabundo Esto es asombroso. o una de las series originales de Disney+, como The Mandalorian. Ustedes tienen algo que yo quiero. Cada una de nuestras marcas tiene su área designada en la pantalla, que muestra lo mejor de esa marca en particular y sorprende a medida que uno se mueve sobre ella. Por ejemplo, cuando haces clic en Disney, descubres todo nuestro increíble contenido de la marca como High School Musical, El Musical, La Serie, los más recientes éxitos de Disney en live action como Aladín, Confías en mí, El Libro de la Selva, El Rey León, La Bella y la Bestia y La Cenicienta, entre otros, y clásicos animados como Blancanieves y Los Siete Enanos, La Bella y la Bestia, Pinocho, Bambi, El Rey León, La Dama y el Vagabundo, Peter Pan, La Sirenita, La Cenicienta y más. Lo que sigue es el futuro. Regresamos a la pantalla de inicio y pasamos a Pixar. Una vez dentro de Pixar, puedes optar por ver Toy Story, Intensamente, Coco, o explorar cortos como Forky Pregunta y Spark Shorts. También Monsters Inc., buscando a Nemo, Los Increíbles y mucho más para una noche de películas en familia. ¿Quién viene conmigo? Del mismo modo, podemos pasar a Marvel y ver, por ejemplo, que cuando haces clic en Avengers Endgame, te lleva a una página de película donde encuentras más información, incluida una sinopsis, créditos del elenco, avances, extras y los detrás de escena. No te quedes atrás. También Disney Plus cuenta con un botón para compartir en social media en dispositivos móviles. Agregaré esto a mi lista y lo veré más tarde. Desde esta pantalla, puedes agregarlo a tu lista con un simple clic. Si estás en un dispositivo móvil, puedes descargar cualquier película o serie para verla sin conexión más tarde, en cualquier momento y lugar. Todos los contenidos pueden descargarse. Eso aplica a todos los miembros de la casa. Se puede mirar sin conexión, más tarde, en hasta 10 dispositivos, sin restricciones en la cantidad de veces. Ahora, salgamos de Marvel y pasemos a Star Wars. Inmediatamente te transportas a una galaxia muy, muy lejana. Encuentras nuevas series originales y nuestra colección de películas de Star Wars estrenadas en cines. En casa, por fin. Regresemos y echemos un vistazo a National Geographic. Aquí encuentras documentales inspiradores como Free Solo, series de producción local como Sobrevolando, el primer estreno original de National Geographic para Disney+. La plataforma ofrece a todas las audiencias una combinación única e inigualable de contenido en su categoría para todos los miembros de la familia, individual y colectivamente, brindando todas nuestras producciones locales y la más completa y mejor selección de películas y series de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic y más. Volviendo a la pantalla de inicio. Disponible en Disney+. Disponible en Disney+. Es importante aclarar que la calidad de la experiencia está adaptada para cada tipo de dispositivo y ancho de banda. Disney+, adecua su resolución para que la experiencia sea inigualable. La plataforma es la opción de ver las mejores historias sin restricciones, con cuatro personas viendo simultáneamente en diferentes dispositivos y la posibilidad de configurar siete perfiles de usuarios diferentes según sus preferencias. Disney+, también brinda la posibilidad de disfrutar del contenido junto con familiares y amigos a distancia mediante la funcionalidad Group Watch. A través de dispositivos móviles se puede invitar a un cuarto virtual donde comenzará la película o serie de manera sincronizada entre suscriptores de Disney+, quienes tendrán la posibilidad de interactuar utilizando emojis. La plataforma tiene soporte de uso multilinguaje. Ofrece soporte de hasta 15 idiomas para el contenido original, en audio y subtítulos. Es posible que hayan notado el nombre que diferencia mi perfil. Disney+, permite crear hasta siete perfiles diferentes por suscripción y que cada persona de la familia pueda guardar sus preferencias para ver lo que quiera, cuando quiera. Para distinguir a los miembros de la familia que utilizan Disney+, se pueden editar sus perfiles con el avatar de su personaje favorito. En América Latina se ofrecen avatares exclusivos para la región. Los padres pueden establecer un perfil para niños con contenido apropiado y fácil de usar. Ellos pueden conectarse con las películas, series y personajes que aman y descubrir algo nuevo y adecuado para su edad. ¡Wow! ¡Eso fue épico! Ojalá disfruten Disney+, tus historias favoritas, todas en un mismo lugar.